En municipios, si lo sumamos, tiene casi lo mismo, lo mismo de votos, 17 mil votos de diferencia. En el municipio de la capital... Mejoró que respecto a la elección anterior, ¿no? El PRI. A ver, voy a rectificar, voy a rectificar. En el 2013, el Partido Revolución Institucional tuvo casi 290 mil votos. Hoy tuvo 280, 270 y tantos mil, 260 mil votos. Son como 22 mil votos de diferencia, 22 mil en el Estado. Pero, por ejemplo, territorialmente, el PRI gana casi 29 presidencias, perdón, Esteban gana en casi 29 presidencias municipales. Aispuro gana en 11, claro, entre ellos la capital... Medido a nivel municipal. Sí, en territorio. En territorio. Sí, Aispuro gana casi el 50% de su... no, un 40% de su votación en la capital. 120 mil votos aproximadamente en la capital. Y todo lo demás lo encuentra en la laguna, lo encontramos en Vicente Guerrero, en Victoria. Sí, pero territorialmente no hubo mucha diferencia. Fueron 17 mil votos. Y en cuanto a municipios, Esteban gana más municipios que Aispuro. Sí, o sea, ese es un elemento. El otro elemento es que en el municipio de la capital, los 60... Meño llega a los 70 mil votos aproximadamente, contra 110 mil de José Ramón Enríquez. ¿Sí? Pero el PTC desploma de 50 mil votos en 2013, saca casi 20 mil votos en 2016. Esos votos que dejó de 30 mil votos se desplazan hacia el Partido de Acción Nacional o Aispuro. Lo que yo quiero decir es que no hubo un bombón electoral, sino se conservaron las mismas cifras y demás intercalaron. Ese es mi primer acercamiento a las elecciones. Correcto. ¿Sí? O sea, no hubo, no hubo, no hubo, no hay ese bombón. En tu opinión, no, no, no. No votó más, más de la gente. Si nosotros hacemos un recuento, no votó más la gente. Los mismos votos que hubo en el 2013, hoy nada más se repartieron. Nada más, ¿eh? Nada más. Ahorita echamos cuentas y se los demuestro, no hubo, no hubo más votos de lo exagerado. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se recorrieron. El PT, el PT, simple y llanamente, en números cerrados, en 2013 sacó 50 mil votos, hoy sacó mucho menos. Esas votaciones del PT se corrió al Partido de Acción Nacional, guión PRD, en la capital. Pero son los mismos, exactamente las mismas votaciones que en 2013. No hubo más votaciones. Me parece tu opinión. No, bueno, yo creo que tienes razón, pero yo no lo mediría así. Este, decían que la democracia se gana o se pierde por un voto, lo cual yo nunca he creído, ¿no? Ese es un absurdo. Sí. No, no es un absurdo, es una tontería, es cómo ganes los votos, cómo los ganes, no si ganas por uno o por diez votos. Pero al final de cuentas, lo que te da la diferencia es un voto. Eso no es cierto, eso no es cierto, no. Ese es precisamente un error, Víctor. Porque tú lo puedes ganar el voto matando y dices, no, pues yo gané. Tú lo puedes meter corrompiendo y dices, yo gané. Ah, bueno. ¿Cómo se gana? ¿Cómo se gana? Entonces. Es decir, ¿cómo se gana la votación? Con la ciudad, con limpieza. Pero son cosas diferentes. Sí, con transparencia. En el fútbol, en el fútbol, en el fútbol, gana que meten goles. Sí, discúlpame, no son diferentes. No, discúlpame. Ese es el problema de este país. Que se gana de la manera más truculenta, más sucia, más corrompida. Dicen, pues gané. Oye, qué manera de echar a perder tú las cosas, ¿eh? Porque ya descalificaste a todos. No, qué manera. Cerremos la puerta de la democracia y vámonos no sé a dónde. Pues vámonos, compadre. Pues vámonos. Porque el que quiere y aspira como objetivo a que las cosas sean correctas, ¿sí? Creo que tiene el deber y la necesidad de estar insistiendo en eso. El que lo tolera, el que lo acepta, el que lo admite, pues que se quede, compadre. Que se quede. Pero yo me quedo en la trinchera de la denuncia. Híjole, no te vas a suicidar nada más, ¿eh? Pues a lo mejor, a lo mejor sí. No te vas a suicidar. A lo mejor sí. Pero mira, te voy a decir una cosa. Entonces, el voto en Durango es un boom explosivo. Tan explosivo que no hubo una sola casilla para el candidato del PRI en el municipio de Durango. Que en algunas perdió por 100 y en otras por 400 fue una expresión detonante de la ciudadanía. Yo lo mido desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo. Porque lo cuantitativo sí nos puede dar una visión de una sociedad que finalmente continúa, pues, con una duda, con una incertidumbre. Fue un veredicto contundente. Hoy, el periódico Victoria de Durango maneja el número de municipios que pasan a otros partidos políticos. Y es más del 50%. Pero no solamente eso. En los municipios de mayor cantidad de votación, como Pueblo Nuevo, como Canatlán, como Santiago Pazquiaro, como Santa María del Oro, en fin, gana la oposición. Gana el país. Y, bueno, pues, ahí municipios como Nombre de Dios, como San Pedro del Gallo, en fin. A ver, nada más para presentar. Ahora bien. ¿Santéogo Pazquiaro lo ganó el PAN? Santiago, no. No. En este caso, escúchame. Bueno. Debería haberlo ganado. Esa no es democracia. Las que empatan, los ganan. No, no, lo que pasa es que yo me quedé con lo que habíamos dicho la vez anterior, que había ganado todo el corredor. No. Canatlán, Novidial, Santiago Pazquiaro, por eso me quedé ahí. ¿Dónde? En los distritos, sí, ese corredor se gana. Sí. Ah, en los distritos, en las diputaciones. Bueno, en fin. Pero, me parece que no se le puede regatear, en mi punto de vista, el boom cualitativo de la expresión ciudadana. Y que pueden ser dos puntos de vista, ¿verdad? No hay boom cuantitativo, pero el cualitativo es corto. En el instituto de la Rosa, ¿qué opinas? Bueno, yo quiero dejar aquí algo muy asentado, Mariano. Bueno, que falló lo que fue la encuesta, la estrategia de Guillermo Adame Calderón, de dividir el voto. Ya lo que platicábamos antes de iniciar este programa, que se veía o se pensaba a la gente todavía como ingenua. Se desestimó el valor de decidir, de decisión, el empoderamiento ciudadano de las personas. Se pensaba que con abrir la variedad de candidatos, engrosar la boleta, se iba a dividir la votación, a fragmentar, y el PRI iba a salir con su estructura solamente. ¿Qué pasó? No dio resultados lo que fue el haber postulado a Gonzalo, el haber postulado a Alejandro Campa, a Nancy Vázquez, al de Morena. Todos estos personajes que no aportaron. O sea, la polarización no se pudo evitar desde antes que iniciara formalmente el proceso electoral. Ya estaba muy cantado que iba a ser el candidato del Grupo en el Poder en contra de José Rosa Saifuro Torres. Pero esa estrategia que ha venido implementando y patentando Guillermo Adame Calderón, que ya el gato Adame que se hizo una especie de consultor político, que operó en Aguascalientes, que operó en Colima, incluso a favor del Partido del Trabajo, lo ayudó a rescatarle, en Durango no funcionó. Simplemente lo que se invirtió de recurso para estos candidatos ya totalmente desgastados, no dio el resultado esperado. La polarización no se pudo evitar. Ese es un punto importante. Ya la gente en Durango demostró su despertar en las urnas, y qué bueno, pero también lo tiene que demostrar en todo el ejercicio gubernamental que nos espera. Y a las crisis existenciales van a ocurrir. Estamos viendo una crisis existencial en este momento en el PRI, que no hayan culpables, pero como platicábamos, no es de 12 años a la fecha. También vemos una crisis existencial en Acción Nacional. Un PRIista va a ser el jefe político de Acción Nacional a partir del 15 de septiembre, en el PRD o en lo que queda del PRD, o va a ser jefe político del PRI y de Acción Nacional al mismo tiempo. Se espera, hay una incertidumbre de cómo va a ser la vida política de Durango a partir del 15 de septiembre. Pero todavía más, la participación no debe ser y no va a ser únicamente en temas de elecciones, sino exigiéndole que cumpla sus compromisos. Y otro tema, como reflexión post-electoral. Muchas de las promesas de José Rosa Saizpuro Torres tienen que pasar por la validación del Congreso y tiene un Congreso que no está totalmente a su favor. Entonces, ¿qué nos espera? Las negociaciones, los acuerdos, los escarceos políticos. ¿Para qué? Para que por lo menos sus principales propuestas, como es la de la universidad, tiene que reformarse la ley orgánica. El Congreso. El Congreso. Quitada Polonio Betancur, tiene que reformarse la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango. En fin, una serie de enojos tienen que pasar por el Congreso y no está a su favor. Ahí se va a ver la negociación, el ejercicio de lobbying político, a ver cómo trasciende, cómo se da ahora, ya ha ido la alternancia, ahora cómo se da esa transición a un gobierno ciudadanizado de acuerdos y de consenso. ¿Encuentras riesgo de que lo bloqueen o de que haya algún tipo de oposición sistemática, de ganas nada más de atorarlo? Pues ahí se va a ver el poder de la negociación. Si es errado, si se deja guiar por la gente que lo rodea, que trae un radicalismo fuerte de venganza, pues vamos a estar en una parálisis política, parlamentaria y hasta administrativa. ¿Qué sigue la pregunta? Bueno, yo creo que, yo creo que, yo no lo veo así, yo no lo veo así. Yo estoy de acuerdo con Alberto de la Rosa en que la estrategia de división, y eso es lo que, qué bueno que lo señala, porque eso es lo que dio como resultado la apariencia de un boom electoral en la capital. Yo sigo sosteniendo que no están, y los números, aquí están, 2016 en la capital 197 mil votos, distribuidos, ¿cómo? Distribuidos 110 mil para José Ramón Enríquez, 70 mil para Meño Herrera, y el resto, ¿sí?, para el Partido del Trabajo. En el año 2010, ¿sí?, fueron así en números cerrados, 80 para Esteban, 70 para Salúm, y 50 para Gonzalo. La estrategia de Guillermo Adame no resultó porque en lugar de mandar a Gonzalo a la capital, ¿sí?, lo mandaron al... ¿Al estado? Al estado, y no les dio, el PT no dio ni en la capital ni en el interior del estado, y los 50 mil votos que Gonzalo obtuvo, números cerrados para grabárnoslos, se transitaron hacia José Ramón Enríquez, ¿sí? Entonces, pero no hay más votos, o sea, no hubo un boom ciudadano como los números al principio nos querían decir. Eso es lo que yo quiero precisar. O sea, jugaron las mismas piezas nada más que ahora se juntaron más en un partido que en otro, ¿sí? No estoy demeritando nada, sino simplemente nosotros tenemos que saber interpretar los números fríos, cómo se movió la sociedad, y al principio lo que yo dije es, la sociedad es tan sabia que ahora se movió de manera diferente y repartió el poder en el estado de manera muy diferente, muy diferente, ¿sí? El Partido Revolución Nacional tiene 22, 21, 22 municipios, el Partido Revolución Nacional tiene 11, 12 municipios, y todos los demás se reparten en diferentes institutos políticos. Al PT le da Nombre de Dios, le da Súchil, a Movimiento Ciudadano le da otros dos municipios, municipios, y así se, perdón, uno, OTAES, OTAES, este, yo tenía registrado, no, lo tenía registrado Sandimas, pero creo que lo recupera el PRI, ¿no? Sí, Sandimas, sí, sí, yo tenía registrado, este, el PRI, bueno, el Congreso no es diferente, el Congreso es igual como se repartió en el estado, pero yo aquí observo que es puro, las va a tener más fáciles que ningún otro. ¿Por qué? Porque hoy encuentro yo unos 5 o 6 partidos revolucionarios institucionales. Tenemos en la laguna el partido de Leticia Herrera, Ale, con todo lo que implica el territorio de la laguna, que yo creo que su votación le da para erigirse, incluso en la que pueda sostener a nivel estatal, si se llega a un acuerdo, que yo lo veo leganísimo, como la que sostenga el partido revolucionario institucional en el estado, no sé a través de quién, pero puede ser ella, porque tiene los recursos, tiene la presencia de un territorio importante y clave, como es la comarca lagunera. Veo el partido de Ismael Hernández de Heras, veo el partido de los ex gobernadores, de Guerrero Mier con Mancuerna con Espuro, y José Ramírez Gamero, veo el partido de Óscar García Barrón y todo lo que eso implica, veo a todos los constructores priistas resentidos que no se los sacaron a bailar en este sexenio, veo lo que queda del partido revolucionario institucional de Jorge Herrera Caldera y todo lo que se amalgame allí, entonces vemos muchos partidos, para que se sienten en la mesa a negociar, va a estar en chino, es una torre de Babel, porque todos quieren ser dirigentes de ese partido. Ahora el martes quiso haber un golpe de mano dentro de la clase política, Ismael quiso erigirse como el nuevo dirigente del partido y lo aplacaron de inmediato. Ese es el tipo de escaramuzas que se empiezan a dar. Jorge Iván Domínguez. Jorge Iván Domínguez sale potenciando a otras personas. Luego, en el Congreso, ¿a quién tenemos? Ahí están redistribuidos esos grupos, cada quien con su cuota. ¿Usted cree que Adán Soria va, por ejemplo, va a aprobar la cuenta pública del municipio próximamente en el Congreso? ¿La cuenta de Esteban, por ejemplo? Si no hay un jefe político que le ordene, va a estar complicado. Va a ser difícil. Entonces, para escuro... Era lógico que lo haría si hubiera un jefe político. Ah, pero no lo hay. Simplemente no se van a poner de acuerdo para nombrar al presidente estatal del partido. No se van a poner de acuerdo. ¿Quién? Se van a tener que imponer desde arriba, desde el centro. Ah, ese es el gran problema. Hoy, hoy, las imposiciones ya no sirven. Pero, ¿qué otra opción? Bueno, pues yo creo que tienen que citar a elecciones por primera vez internas en el PRI y que gane el que tenga más votos. Porque si no, no hay orden. No hay... Va a ser un... Quiere Otniel, quiere Ismael Hernández de Eras, quiere Enrique Benítez. O sea, quiere una serie de personajes que... Pero aquí, los usos y costumbres en el PRI, ya aprendieron. La experiencia ya les enseñó. No, pues los usos y costumbres se los acaban de enterrar el 5 de junio. Sí, yo sé. Pero la experiencia ya les enseñó también. Que cuando hay elecciones internas, se comen, se... Que aprendan, que aprendan a convivir, como dice Don Chuy, a través de la democracia. Yo opino que Aispuro va a tomar el control del PRI. Ah, ah. Iniciando el 15 de septiembre, porque el PRI no va a sobrevivir con sus propias prerrogativas. Hay una frase muy célebre que a mí me platicó Adrián Alanes. Víctor, yo no soy panista. Víctor, yo soy aispurista y vamos a llegar al gobierno para desde ahí recuperar el partido, el PRI. Desde el gobierno vamos a recuperar el PRI. Y lo mismo dice Jaime Rivas Loaiza, con todas las de la ley. Nosotros vamos a correr a aquellos niños que llegaron a desplazarnos y que tienen postrado al partido. Entonces, hay muchos PRIs. ¿Quién le diga algo? Y algunos de los otros PRIs le tienen miedo a estas. Ahora, ayer platicaba yo con Aispuro en la calle. Terminó nuestro ciclo en Canal 12 y nos lanzamos a la calle a hacer nuestra mesa de análisis en la calle. Nos encontramos a Aispuro Torres y le digo, oiga, ¿terminó el gobierno de familias y amigos? No me contestó. Me dijo, en mi gobierno va a haber perredistas, va a haber panistas y va a haber PRIistas. Aunque, te estuve siguiendo en tu transmisión y decía un poco. Y va a haber ciudadanos, independientemente del partido, que podrían ser PRIistas. Sí, los ves como ciudadanos. Bueno, el que trata con sedita. Yo digo, opino, en el caso del PRI, que están ya dándose del chongo y culpando a Pacheco, que es el que menos culpa tiene. Pobre. De omisión. No, 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 que llegó de bote pronto, el PRI ya estaba deshecho. Lo que dice Adrián Alaniz es muy cierto. O sea, desde el 2004 a la fecha, el PRI se encapsuló en personajes de la nueva ola de la generación Bebe Leche, que únicamente se dedicaron a trabajar hacia ellos. Ya no se podía. Ya estaba todo deshecho. Pero, ¿qué va a pasar? El PRI ha actuado en estos últimos 12 años como un órgano desconcentrado de la administración pública estatal. Entonces, el PRI no vive de sus prerrogativas que le autoriza la ley electoral, sino que tiene presupuesto propio que emana de la administración pública estatal. Imagínate toda la estructura que hay de secretarios, adjuntos, delegados en los municipios, etcétera, que genera muy buen recurso la nómina del PRI. ¿Qué va a hacer el nuevo gobernador electo? ¿Quieren mantener ese estado de cosas, esos beneficios? Bueno, pues voy a poner, o se va a hacer las cosas como yo quiero. ¿Va a mandar a alguien a fin, a su grupo político, como dijo don Víctor, a la Guerrero Mier, Ramírez Gamero, a la estructura del PRI estatal? Mira, mira, Mariano, cuando muchos mandan, no manda nadie. Cuando en un partido hay muchos partidos, pues no hay partido, hombre. La verdad es que no hay una entidad cohesionada, organizada, disciplinada. Es cierto, hay grupos de interés que todos se quieren apropiar del pastel. Pero ahorita el pastel se convirtió en un, este, en una rosquilla, este, insípida, amarga y maloliente. Y ya muy malociada. Que le da la mordida y se desmorona, ¿no? Y se desmorona. Ay, ¿dónde está nuestro pastel? Una campechana. Una campechana. Y el pastel se hizo campechana. Y me parece que, este, en ese sentido hay un margen de maniobra muy, muy, este, cómodo para Spuro. Me parece que en la medida en que no tengas, este, enfrente, una situación homogénea. Ahora, el PRI, ¿qué va a poder dar? Aparte de dar lástima, yo no sé qué otra cosa. Es decir, antes tenía la posibilidad de contar con los recursos del gobierno del Estado para distribuir. Porque no es cierto, y yo estoy de acuerdo, que era con sus prerrogativas. Las prerrogativas eran el, este, la parte secundaria de, 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 de la, de la fortaleza económica del PRI. Como es en, en todos los, en todos los estados, en donde gobierna el PRD, pues ahí, de, de, de la fortaleza económica del Estado. Es lo mismo, es el mismo sistema. Sí. Este, pero bueno, estamos hablando aquí. Entonces, ante la imposibilidad de mantener esa estructura con esos recursos, bueno, pues el que paga manda, compadre. ¿Y quién va a pagar? Pues va a pagar el gobierno del Estado, que ya no es del PRI, pues va a ser seguro. No, no, con que financiaran a uno de esos PRIs emergentes, y el que tenga las posibilidades de moverse, de tener el recurso, podría tener posibilidades de ir controlando. Ahora, mira, 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 pero en el fondo, aparte de la particularidad esta que nos emociona mucho, este, está lo que se intentó hacer en la política mexicana. Imponer el pragmatismo como método, y el pragmatismo elimina la inteligencia. El pragmatismo se va al que es osado, al que es, este, fíjate, ¿en dónde descansaban tres, este, dirigentes, el antecedente de tres dirigentes fundamentales en este proceso electoral, que era Montes, que era Esteban y que era el meño. Venían de la Federación de Estudiantes Universitarios. Yo pregunto, ¿qué hicieron como dirigentes estudiantiles? ¿Qué hicieron? Bueno, sí hicieron bastante. Llevar brigadas al día. Hicieron bastante, pero... No, no hicieron nada. Discúlpame, no hicieron nada como dirigentes estudiantiles y como parte de la universidad. Nada, nada. Déjate, nada más. Hicieron, pero con el dinero que les daba el gobierno. No, no una gestión propia, no una gestión genuina, ¿sí? El gobierno les regalaba gestiones, obras. Exactamente. Oye, es que voy a gestionar una cafetería. Sí, como lo hicieron. Sí, una guardería. Ahí va. Señor, estamos... Una guardería. Una guardería, ahí va obras públicas a construir, eran extensiones de gobierno. Pero desde el punto de vista de la calidad de la universidad, ¿cuándo convocaron a una revisión, de el papel del estudiante en la vida de la universidad? ¿Cuándo discutieron niveles académicos? ¿Cuándo discutieron las carreras si eran vigentes o no? ¿Cuándo? Nunca. No hicieron nunca por la universidad nada. Eran dirigentes nylon, porque ese es el pragmatismo. Fijarse en el que es audaz, en el que es aventado, el que jala, el que... pero no el que es inteligente. El pragmatismo mató la inteligencia y ahorita el PRI no tiene cuadros. Estamos de acuerdo, yo creo todos, en que el PRI viene a pagar, no una factura, son una serie de facturas que se han venido acumulando, algunas de la institución como institución y otras más de personajes que se le endosan al partido. Es decir, estamos hablando, incluso hasta lo que decía la bastida ayer, ayer, hasta la iniciativa de presidente Peña para los matrimonios gays, la reforma educativa... Claro, claro, claro. El único que aplaude se me dice... No, claro. En fin, que si el desprestigio de ciertos sectores de la clase política, que si la manera de conducirse de algunos personajes a nivel local, que si la trayectoria o la aportación que han hecho algunos personajes que tuvieron candidaturas, como en este caso los ex dirigentes universitarios que menciona Nevares. En fin, son varias facturas acumuladas y cada persona en lo individual pudo haber votado por o en contra de una de esas. Yo siento que ahorita lo que estamos viendo es la acumulación de todo. Claro. No es un solo factor. Ahora, que se fraccionen, que se fracturan, que se sienten, sí. Ahorita todavía no se convocan. Hoy todavía no se les ha llamado de manera formal, sesión de consejo político urgente. No, porque estaban esperando, yo creo que eso sucedió ayer. Ayer estuvo Esteban Villegas y el gobernador con Mario Fabio Beltrones en la Ciudad de México. Me imagino que para entregar lo poco que queda o dar un informe de lo poco que queda. En los tres. ¿Cómo se llama? En el partido y en el Estado. Yo creo que la próxima semana vienen algunas decisiones que se tienen que bajar ya de manera coordinada con la cúpula nacional del partido. Yo creo que lo primero que se negoció, yo creo deducir, es quién va a ser el próximo dirigente o en qué grupo, en qué tribu, hablando, como le dicen, lo han impuesto en el Partido de Revolución Democrática, en qué tribu va a caer ahora la dirigencia estatal del tricolor. Lo primero que voy a hacer es, Beltrones, definir en dónde voy a estar, en qué condiciones voy a estar. Y con qué fuerza va a poder ir. ¿Para qué voy a estar? Pero también, pero es que ante... No, 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 no. O sea, Beltrones, mientras pasa la emergencia, Beltrones tiene el apoyo de Enrique Peña Nieto y Enrique Peña Nieto tiene todavía dos años para ser el jefe político porque tiene el poder. Ese fue un elemento para que perdiera el político. Bueno, pero mira, hay una expresión... Peña Nieto está en la lona, compadre. No, pero te voy a decir, cuando tu líder no tiene ninguna aceptación en ninguna parte, pues está haciendo un problema, pero serio. A ver, a ver. Entonces, a Beltrones lo apoya Peña Nieto y a Peña Nieto, ¿quién lo apoya? Lo que pasa es que hay una ley muy clara, yo insisto, en el PRI. No, 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 no. Mientras haya un presidente, mientras haya un tlatoani, el PRI funciona. Ah, exactamente. Entonces, bien o mal, aceptado o no aceptado, el presidente sigue ejerciendo sus funciones de tlatoani. No, 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 no. Y el PRI funciona en función de tlatoani. Claro, pero no funciona, no funciona. Eso es Oriochón, el tlatoani. Eso era, eso era... Bueno, quien sea. Eso era lo que dijo Octavio Paz en postdata. No, señores. Tan no funciona, tan no funciona, que perdieron los principales estados de la República. Tan no funciona, que trae el presidente una aceptación bajísima. Tan no funciona, que penetraron las estructuras tradicionales del PRI. Tan no funciona, que hay toda una disposición social de darles una patada en el tránsito. Mira, esa es una cosa... Pero, pero si así funciona... Eres el mago del caos, tú, este... No, 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 no. Sí, quieres ver todo así y... Y en testados de la República, compadre. No, sí, esas son realidades. Pero otra cosa... Son realidades. ¿Cómo se toman las decisiones? Ahí sin modo que les hayan dado telis nuevos para caminar, les hay una patada en el trasero. Oye. Oye, pero de todas formas... ¿Cómo que soy agorero del desastre? Eres de mago, de oficio, tú. Soy agorero de una realidad que se vive, compadre. Mira. Pero aquí venimos no a hacer anuncios. Aquí venimos a buscar, a diosidad, qué caminos van a seguir los equipos perdedores, don Jesús. Aquí venimos a tratar de adelantarle a la sociedad lo que los diferentes grupos... ¿Quién dijo que yo venía a eso? Ya lo estoy viendo. ¿Quién? Yo vengo aquí a debatir y a exponer ideas. Por eso. Que no estés de acuerdo con ella es otra cosa. ¿Cómo que vine a lo que tú quieres? No, 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 no. Aquí... No es cierto. A ver, aquí venimos... No, no, no. A mí me dicen, venimos aquí a analizar las cosas. Estoy analizando desde mi punto de vista. Bueno, pues acabas de decir dos segundos que no, que vienes a echar tu rollo. Yo lo que trato de decirte es... Estoy analizando desde mi punto de vista que no estés de acuerdo con ella. No, no, no. Estamos de acuerdo. Estamos... Me encanta. A mí también. A mí también. Pero lo que yo te trato de decir es... Oye, pues estamos hablando de que los grupos tengan... Hayan perdido o hayan ganado, tienen poco o mucho poder. Eso es lo que se está diciendo. Jorge Herrera Caldera tiene que ir a pedir línea a fuerza. Porque todavía depende. Los 90 días que hay de poder de Jorge Herrera Caldera los tiene que consultar con sus superiores del gobierno... ...del grupo del gobierno federal para ver qué se hace. Eso es lógico. Oye, espérate, pero tú no dijiste eso. Dijiste que había ido con Beltrón. Y yo no sé que sea del gobierno federal él. A ver, pero también dije que depende él de Enrique Peña Nieto. No sé dónde es el cortocircuito. No, 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 no es cierto. No dijiste que... Ah, no, no. Lo bueno está bien. Dijiste que Beltrón es de... De... Enrique Peña Nieto. De Beltrón es... Pues sí, Manlio, Manlio. No el gobernador. Ah, pero... A ver, estamos... No el gobernador fue al gobierno federal. Bueno, pero... Fue con Beltrón y le estábamos hablando en la arena política. Y en la arena política te dije, pues no, Beltrón es que está en la lona. Alfonso, estamos de acuerdo en algunas partes. No lo que viene es cierto de eso. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Estamos en esa parte. Hay necesidad de que los que están... Los que van a tomar las decisiones se pongan de acuerdo. Que reciban líneas, reciban recomendaciones. Yo insisto en que a pesar de que estén totalmente en la lona. Y a pesar de lo que tú dices, de que estén totalmente disfuncionales. Aún así hay estructuras de poder, estructura de toma de decisiones. Que prevalecen. Que van a tener que prevalecer a bien o a gusto. Porque incluso los que están en contra, los que no están de acuerdo con ese resultado. Como están sus dirigencias en este momento. Aún ellos tendrán que apechugar y ajustarse a lo que dice el estatuto. Pero... Y el estatuto dice que quien da línea es... Pero a ver, es que no está así el asunto. Mire, el Partido Revolucionario Institucional... O sea, y es una realidad, son números duros. El Partido Revolucionario Institucional tiene 21 alcaldías. Que todas divididas en diferentes grupos de poder. Pero esa es una realidad. Allí está. Por eso Ayspuro ayer decía. Mi responsabilidad sobre la seguridad no nada más va a recaer conmigo. La tiene que hacer también la responsabilidad del gobierno federal y los alcaldes. Alcaldes, ¿sí? Porque él está viendo que el territorio se partió en dos territorialmente. ¿Sí? 21 para el PRI y todos los demás diseminados en diferentes partidos. Luego, el Congreso del Estado no va a tener mayoría formal a Ayspuro. El PRI tiene todavía mayoría. ¿Sí? Entonces, el PRI tiene 21... Van a ser 24. ¿Perdón? Van a ser 24 municipios. 24 municipios. La mayoría en el Congreso. El Poder Judicial todavía, mientras no haya la reforma orgánica, que dereogue y que saquen a Polonia. ¿Sí? Las delegaciones federales a su disposición. Las diputaciones federales a su disposición. De las cuales Ayspuro tiene que echar mano para el presupuesto 2017. El gran problema que yo observo es que el Partido de Revolución Institucional sigue noqueado. Sigue paniqueado por lo que sucedió. Y no se da cuenta que tiene fierros. Que tiene poder. Tiene poder para negociar. Les falta un líder. Sí. Ahí es donde está por definirse la próxima semana. Y Ayspuro lo sabe. Y claro, lo que decía Chuy. Oye, pues con dinero se mueve la política. Pues Ayspuro no va a ser tan tonto para decir, oye, ven para acá, Dan. Ven para acá. Yo te voy a echar la mano para que tengas buena gestoría, pero estás conmigo. O sea, es una lucha de poderes, de debilitamientos todavía que vamos a presenciar. Ayspuro sabe que llegó así y que tiene una parte del PRI, tiene una parte del PAN, tiene una parte del PRD y mucha parte de la sociedad. Pero esa parte del PRI que no está de acuerdo con él, le puede hacer un Estado ingobernable. Claro. O le puede ayudar en caso. O le puede ayudar de acuerdo a como se pongan de acuerdo. Esto es lo que yo observo nada más. ¿Qué sigue? Estamos ya en una situación en la que empiezan a caer el 20, como que empezamos ya a razonar sociedad. Ayspuro es una situación de mucho riesgo, ¿eh? Porque como las expectativas son muy grandes, las respuestas a él lo colocan en una situación difícil, pero también en la ola de los oportunismos. Él prometió la autonomía, regresar a la autonomía de la universidad. Bueno, pues los grupos, grupúsculos, oportunistas, vividores, parásitos que habían estado marginados, ya se la están repartiendo, compadre. No puede ser eso. Ante un rector timorato, mediocre. No puede ser eso, porque dicen, Calderón se va a finanzas y por lo tanto desde ahí va a imponer rector. Entonces estamos hablando de lo mismo y en eso tiene que tener mucha atención, tiene que tener mucho cuidado. Porque ese liderazgo que no tiene y al que aspira se le puede caer, si no hace una reforma universitaria en donde no descanse en los grupos de interés político al interior que lo único que aspiran es a quítate tú porque ya me toca a mí. Y la aportación a la universidad es pobrísima. De hecho, el debate en la universidad sigue siendo el poder y no la academia. Tenemos años, años, 30 años fácilmente, en donde las pugnas son por las cuotas, son por las jubilaciones, son por los aguinaldos y la academia cuando ha habido la remoción de un vector por los bajos niveles de calificación a nivel nacional en que se encuentra la universidad. Y si no la academia, menos ahora la investigación. Bueno, ya, ya no la quieres con chongo, maestro. Y vos vas a ir a más, a la esencia de la universidad es que la pluralidad del pensamiento, la sofocan, la callan. Oigan, pero tienen razón, oportunismos. Están comentándome que hay gente del círculo inmediato de Espuro en la campaña que están recibiendo llamadas constantes a minuto tras minuto, pero ya ni siquiera los del círculo secundario de Espuro, sino el hermano del que estaba en el círculo de Espuro. El cuñado estaba diciendo hermano que yo fui compañero de él en la primaria. Que yo lo defendía de los grandotes. Esto puede ser una agencia de colocaciones, podrá convertirse en una agencia de empleo. Pues acá don Alberto que diga, porque es el que está más callado. Estás muy callado. No, pues que ya no deja nada que decir a los compañeros. No, mira, es el tema que padece Durango, ¿no? Y hablamos aquí de la crisis existencial que hay al interior de los partidos, de los grupos políticos, pero también de la sociedad. Una sociedad en Durango que depende en su mayoría del aparato estatal, es el que mueve la economía. Entonces, pues que ese vislumbra, pues vienen a correr personajes, a reacomodos en las administraciones públicas, municipales, la estatal, pues a buscar chamba. Porque lamentablemente Durango de eso se sostiene, de la burocracia. Entonces, eso es la agencia de colocaciones. Y lamentablemente, como lo comentas, si ya buscan a familiares del gobernador electo, pues es el estilo que se ha venido imperando desde con don Antonio Ramírez, que son los familiares quienes vienen trabajando a favor de los gobernadores. En el caso fue don Antonio, en el caso de Ramírez Gamero, Maxito en 1992 al 98, Roy, Lalo y Ernesto ejercieron una tarea importante en las colocaciones y proveedurías con Guerrero Mier, con Ismael, Panchito y Cecilia, ahora pues el otro Antonio. Entonces, ahora quien sigue, pues sigue la señora Barrantes, ¿no? Entonces, también los familiares juegan un papel importante. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer la sociedad para blindar a esta emergente nueva forma de gobernar contra los oportunistas, contra esos vicios que se pueden dar, contra el regreso de los parásitos que mencionabas, de aquellos que ahora quieren regresar porque necesitan su cuota, necesitan su espacio donde desarrollarse, donde agarrarse del presupuesto? Yo creo que estamos en buena oportunidad. Ya la sociedad va a ser más exigente. En buena oportunidad de construir observatorios ciudadanos. Y darles forma, crear estas instancias, incluso a partir del gobierno. Que se creen también los consejos de decisión ciudadana al interior de las instituciones, en donde participen, pero no con esa visión controladora de los foros en donde se construían los programas de gobierno, ¿no? Con discursos creer. No, no, no. Sino instancias que puedan ser partícipes y enlaces de la sociedad en las decisiones del gobierno. Se pueden hacer buenos intentos. ¿Habrá más vacunas para el amiguismo, para el compadrazgo, para el familiarismo cómodo? Mira, es que estamos hablando de temas culturales. De temas culturales. Y lo que es el tener familiares, el tener amiguismos en la administración, yo siento que es una subcultura que se alimentó durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Es una subcultura, mientras que el grueso de la población no tiene acceso a unas fuentes... Una contación, ¿sí? Pero nada más pensamos en familiares, también pensamos en los grupos que se tratan de incrustar en el gobierno. El caso de los periodistas resentidos, por ejemplo, el caso de los universitarios que venían de tiempo atrás. Eso, eso, todo eso. Sí, sí. Yo creo que una de las cosas que ayer platicaba José Ispuro Torres es, voy a, voy a, en cuanto llegue, voy a enviar al Congreso una ley de transparencia en las licitaciones. Sí, en las licitaciones y los rangos que correspondan a Durango, en donde no interfiera con las leyes federales en cuanto a las licitaciones, vamos a hacer que se queden los recursos en empresas locales, ¿sí? Y que sea una forma transparente, pública, ¿sí? Como se lleven a cabo las licitaciones. Eso prometió el Bronco y no le salió también. Bueno, bueno, vamos a darle el, ¿cómo se llama? El beneficio de la duda. El beneficio de la duda a este nuevo gobierno, porque como dicen los compañeros... Hay que darle tiempos. No tiene muchos, ¿eh, Chuy? No tiene muchos, porque en 2018 se disputan el Senado y las diputaciones federales. Y diputaciones locales también. Y diputaciones locales. En su transmisión de ayer se notó que trae un muy buen bono social. No, hombre, bueno, eso fue lo que lo hizo ganar. Pero se le va a acabar muy pronto. Le va a durar poco si no... Ahorita está la luna de miel, deja que... No, es que cuando se dé cuenta en septiembre que la piñata está vacía, que no trae los cacahuates, los tejocotes y los dulces de chocolate, ahí es, yo siento que va a dejar de estarse boleando en la plaza, ¿sí? Y va a llamar a alguien que lo vaya a bolear ahí en su oficina, en 5 de febrero, porque va a recuperar, va a recuperar, ya anunció ayer, va a recuperar Palacio de Gobierno, ¿sí? Me parece muy bien. Yo he dicho en un discurso primero que casa de gobierno. Sí, primero de Palacio de Gobierno. Bueno, ayer me dijo que en Palacio de Gobierno... Me dijeron que en Palacio de Gobierno. Sí, yo no sé cómo lo van a hacer ahí con todo, pero él dice, voy a traer aquí a todos los funcionarios para que la sociedad venga. Y yo creo que tiene razón. Incluso es parte de la falta de cultura e historia de los políticos que ahorita administran. ¿Cómo se atrevieron a abandonar un símbolo del poder, del pueblo, como es Palacio de Gobierno? El emblema. El emblema. La imagen emblemática. La sociedad estaba a gusto con ver, entrar y salir al gobernador por la puerta principal, aunque no le hiciera caso, hombre. Pero el hecho de pasearse por ahí, de ver, aquí está el gobernador, decía muchas cosas. Y parte de la falta de cultura de esta clase política nos llevó a hacer esos cascarones hoy, y abandonar los símbolos... Para el negocio de la renta de inmuebles. Entonces, yo creo que está bien, es una decisión, pero ya no cabe el aparato administrativo, y no sé quién va a estar ahí. Tiene que ser una reingeniería de la administración pública. Una de las cosas importantísimas y fundamentales de Aispuro es no perder el diálogo ciudadano. Eso fue lo que pasó con el PRI. El PRI ya no tenía diálogo con la ciudadanía, se había divorciado. En este momento necesita continuar con el diálogo. Y si no puede hacer lo que la ciudadanía quiere y espera, tiene que decirle por qué no. Tiene que explicárselo. Esa va a ser la clave. Si no se corta el diálogo, no va a haber problema. Oye, yo recuerdo muy claramente esas experiencias, saqué de Audiencias Ciudadanas con don Carlos. Que ya las asustió también que les va a tener cada miércoles. Pero llevaba un grupo numeroso, oye don Carlos, queremos que haga esto, y él ahí mismo le decía, no, claro, no se puede. Pero le decía, ¿por qué? Y le decía, mira, no se puede por eso, pero ya la gente se iba, ya, con una respuesta. No les decía, vamos a ver, déjame lo consultamos, vamos a ver si se puede. No les decía, con frecuencia. Atiéndanlo. Oye, excelente. Ya la gente sabía si le podía buscar de otro modo o algo. Ojalá y se mantuviera esa situación. Pero bueno, también el tiempo se nos vino encima. Fíjate que vale la pena analizar próximamente la constitución del gobierno de José Ramón Enríquez, que va a ser también otro, otro tema. Y la conformación de su familia. Esperemos que no vayan con sus familiares. Bueno, esa es la cultura que prevalece todavía. Se ha caracterizado a Enríquez, por sí, ser muy cerca de su familia. Apoyar mucho a la familia. Muy solidario. Muy solidario con sus hermanos. Tiene muchos valores familiares. Pero entre una circunstancia... ¿La hermana va a ser la secretaria de Finanzas? Bueno, va a tener una circunstancia importantísima porque llega con una deuda de 530 millones de pesos cuando su presupuesto anual es de 2 mil millones de pesos. Una cuarta parte endeudado. Y él anunció ayer que él no va a llegar a administrar la miseria. Que ese problema del endeudamiento se lo tienen que resolver de aquí al 30 de agosto. Eso está fuerte. Bueno, eso está muy duro. Está muy duro, pero ya lo dijo. Entonces, ahí vamos a observar, en primer lugar, la integración de su equipo tiene que ir en consonancia con sus exigencias. Si se agarra de amigos, de familiares, no lo van a apelar porque la sociedad se va a dar cuenta de que votó por alguien que no está en consonancia con los nuevos tiempos que vive Durango. Pero, si licita las posiciones del municipio, las direcciones, si las manda a licitación y recibe ofertas de ingenieros para ocupar las direcciones, el respaldo popular lo tiene que llevar a negociar fuertemente el tema de la verdad en el corto plazo con el gobierno actual del Estado. Y ojo a eso. Yo creo que es importante, Víctor. Enríquez va a ser el contrapeso de Aispuro. Bueno, ya se anotó para el 2022. Y se va a anotar para el 2022. Claro, si quiere ser gobernador, tiene que ser un excelente papel. Y hacerlo diferente, por supuesto. Coincidirán los análogos que se escuchan por ahí, y que ya he dicho ayer, se han mencionado más o menos aquí en esta mesa también, que los amigos, familiares, esposas, hijos, tienen que irse de vacaciones y pasarse los próximos años en su casa. ¿De quién? De los gobernantes en general, del gobernador, presidente municipal. No le conviene ahorita ya tener hermanos cerca, familiares. Acaba de decir una cosa muy cierta, Víctor. Tienen que ser diferentes. Digo, lo que decía Beto, que ha sido un estilo de gobernar en los últimos sexenios, en lo que el hermano, el hijo, el amigo, no, amigos siempre, pero los hijos, el sobrino, etcétera, han estado ahí. Y ahora hay ese riesgo que también ocurra. Habría que advertirles a los gobernantes electos que aguas con ese riesgo, con ese problema, que no van a ser ni bien vistos, ni bien aceptados, y si caen. Yo creo que si saben leer lo que sucedió el 5 de junio, no habrá necesidad de decirles. Y si no, cuando menos yo lo voy a estar fregando, madre. Conclusión del reto. Bueno, pues estar a la expectativa de lo que pueda suceder específicamente, yo le veo más importancia a la correlación de fuerzas en el Congreso, la negociación que va a haber de Aispuro con el Congreso para lograr sacar su proyecto de gobierno. Muchas promesas dependen de reformas a la Constitución emilianesca, al marco jurídico estatal, de lo contrario, pues va a estar ahí la exigencia. Si no hay esa negociación, va a haber una parálisis legislativa, administrativa, que su gobierno se puede tambalear. Entonces, ahí va a estar la clave del asunto, en la negociación, con las fuerzas políticas, y también la manera en que la sociedad esté exigiendo al Congreso, al gobernador electo, el cumplimiento de las promesas. Jesús, me parece confusión. Mira, las elecciones no han sido más que un episodio, más de una larga historia que está por suceder. Pero a mí me parece que Aispuro y Enríquez deben de tener en cuenta tres elementos. La ciudadanización, el diálogo y escuchar. Si ellos inician tratando de conservar esos elementos, que estos pudieran avanzar exitosamente en esta, que esperemos no sea una aventura, sino que sea un cambio para beneficio de todos. Víctor. Bueno, yo creo que Durango mandó un mensaje muy claro en la capital del Estado, y un mensaje en general, que las cosas tienen que hacerse diferentes, que se tienen que abordar los temas de corrupción, de impunidad, de la implementación del aparato de justicia. Y como dice Jesús, que haya un gobierno muy cercano a la gente, muy ciudadanizado, porque gracias a eso, y José Luis Puro Treu lo tiene muy claro, yo llegué por la participación ciudadana, que yo insisto, no fue mucha la participación ciudadana, nada más se movieron las piezas de un lugar a otro, pero no aumentó la participación ciudadana en la capital. Pero bueno, esa es la percepción ciudadana, que yo creo que tiene que aprovechar la misma ciudadanía para estar presionando, presionando, presionando al nuevo gobierno, que haga las cosas bien, que haga un reordenamiento administrativo, que haga una reingeniería administrativa, para que haya recursos para atender la miseria en la periferia, que es galopante. Que es galopante. Entonces, hay un gran reto de la nueva administración estatal, como la nueva administración municipal, y el principal elemento con el que se van a topar en agosto y septiembre es, no hay recursos. Comenzamos aportando estas opiniones, estos puntos de vista de quienes ven de cerca, no nada más la noticia, sino también la vida cotidiana de la gente, nuestros columnistas en la editorial de Durango, y comenzamos también con este ejercicio de decir las cosas como las sentimos, como las vemos, y el reto es mantenerlo así, constante, que podamos decirle a quienes van a gobernar lo que se piensa, lo que se dice, y lo que se aprueba y lo que no se aprueba de lo que hagan o lo que dejen de hacer. Entonces, nos comprometemos en esa parte del ejercicio, en ser observadores desde nuestro punto de vista. Nosotros ejercemos periodismo y nos toca solamente comunicar con la gente. Gracias, a nombre de Jorge Mojita Vargas, nuestro director general, gracias a ustedes columnistas que ayudan con sus análisis. Saludos a la gente de los que sigue, tanto a Víctor Hernández a través de Facebook ahora. Facebook. Cambiaste el perisco por el Facebook. Tiene más audiencia. Y a Beto, que también tiene un buen mail ahí en redes sociales a través de sus cuentas. A ustedes, que tengan el mejor de los días, un excelente día. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Gracias.